Hay una serie de valores que nos han inculcado nuestros mayores, nuestros antepasados, y donde no se permiten muchas cosas. No se permiten. Incluso mucha gente que vive o punta que es homosexual o de las comunidades LGBT, no son de aquí. No son de aquí. Yo conozco varias LGBT, LGBTI, que no son de aquí. Vienen porque aquí hay una construcción moral, investida de valores. Entonces, el pueblo original del doctor Nehuacán no provalida conductas que atenden contra la integridad física y moral de niños, jóvenes, mujeres y hombres, personas mayores y enfermos, maltratos a los animales y afectaciones del medio ambiente. Gracias.